Vaquilla y chiste producciones S.A. Son las 5.90 de la mañana, ¿vale? Se me ha partido el mando del garage. Sí, cuido. Tira el video, chiste. Sí, cuido, chiste. ¿Quién? 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 El video, no. Sí, cuido, cuido. ¿Quién? 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 Se me ha caído en tu muerte de puta. A ver, a ver, a ver. ¡Otro! El caco mío, bájamelo. El caco mío. Me ha caído en tu muerte de puta gente. ¡Otro! ¿Quién? 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 No. ¡No me ha caído en tu nado! ¡No. ¡No me voy a dejar casa con fuera aquí, ya veo! A ver, señores, señores, he partido el mando del garaje, ¿sabes? Ha apotado alguien en el suelo, yo no sé quién carajo ha apotado en el suelo, que está el suelo apotado, no tengo cas con el tifón porque está dentro de casa de Ricardo, me estoy pidiendo como las nutrias. Y yo no sé cómo carajo voy a llegar hasta la estación, padre, filmando para meter la moto al garaje, sin cascos para irme con la moto, con un pota en el suelo. Esto es un bachinazo, padre, esto es un bachinazo. Hay gente pasando de mí, el potro, desde esa ventana me dice, me cago en tu muerto con los toques, ya que estoy durmiendo, no me estoy dormido. Yo creo que veis a la locura, a la locura, lo que sale, yo voy a coger la moto, me voy a tirar para allá, a ver qué pasa, que llego a mi casa, bien he llegado. ¿Que dónde dejo la moto? Yo no sé dónde dejo la moto, sinceramente. Lo dejo allí en Tercio Flandes, lo dejo en la Carmelita, me digo, a ver, yo dejo la moto en un tren cometido. ¿Que me despierto por la mañana? Y digo, más, yo no sé cómo carajo, yo meter la moto en el garaje porque no tengo mando, no tengo llave, no tengo nada. Y tengo un monazo tremendo y una resaca que no vea, ¿vale? Esto es un bachinazo, por favor. Y me dirán, a ver, ¿qué me da el casco? Y me dirán, no tengo casco, no tengo garaje, no tengo nada, es un tifón al pelo. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué? Porque Ricardo ha aportado ahí en el suelo, me están dando a arquear, es que me da un asco tremendo, piso, que arquear. Esto es lo peor que me podía pasar. ¿Que me pierdo el casco? Vale. Pero que se me está armando en dos un par de... grabarlo. Grabarlo, grabarlo. ¿Ha caído años? La pila. Eso de ahí es la pila, ¿vale? Potado, ese es potado. ¿La pila? Es potado. Esta es la pila, hermano, que está potado. Y esta es mi compañero que me está intentando ayudar, pero aquí no llegamos ahora, Luis, aquí no llegamos ahora. Es que la única solución es colarse. La única solución, por lo menos para el casco, otra cosa donde voy a dejar la moto. Pero para el casco, para que no me pague. Es que, es que, es que, la única solución es colarse. Fran Cayetano, frase épica donde las haya. ¿Viste? ¿A dónde nos colamos, tío? Que separe. Mira, tú, tú te despides más. Yo tengo más agujetas que Spiderman en Nochebuena. Refran popular, yo tengo más agujetas que Spiderman en Nochebuena, vale, jajajajajaja. ¿Me recuerdo yo? De perdidos al río, ¿sabes? De perdidos al río. ¿Me recuerdo yo? ¿Te vas a ir y el tío de ring hace una escopeta? ¿Sí? No, no. ¿Qué me hacía ojo, tío? ¿Qué me hacía ojo, biche? Es que el marano pega. Yo me he hecho una cosa. Al final va a ser, ¿sabes? Viene a ir a mi casa, que me paran. O ayer dijo, me van a decir, ¿cuánto va a dar con el miel? Y decir, te reviento el pipo, pare. Te lo reviento, ¿vale? Y decir, tú te vas a la motricla, ¿verdad? Erick, mira, escúchame. Erick Varguilla, tiene que pegar una gran multa por sacar su moto de Iphone VXR. El 2.0 del depósito municipal es culpa de Potro, biche, es el líder. Es que me ha dicho, me cago en tu muerto, no ve que estoy durmiendo. Pero es que ha fallado, ha fallado. Es un mariconado, se ha ido a las 3 de la mañana. Se ha acostado. Le ha dicho, Potro, estaba algo incendida. Ha dicho, va a hacer el tema. ¿Tú qué piensas? Erick, te voy a costar, biche, por lo menos 20.000 pesos, tío. Es que, es que, es que... Es que no es por casco. Es por el morazo que llevo. Es 20.000 pesetas y retirada del carnet por el morazo que llevo. Durante dos años. Sin poder usar ningún otro permiso. Y digo, ya vale. Conclusión. Lleva la moto andando. Es que tampoco es tan morado, que yo la llevo bien, ¿vale? Jajajaja ¿Me cuela o qué? No, cojones ¿Me cuela si pues? Lo que falta es que parta la moto y que hay que no arranque niña Si de un muro te revengo, amo. Ay, no puedo levantar a mí. Ay, no puedo levantar. Ay, no puedo levantar.